Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia. Crece la desigualdad en América Latina e impulsa a la militarización regional. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Para profundizar en este tema vamos a entrevistar al analista mexicano David Barrios, doctor en estudios latinoamericanos e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. América Latina y el Caribe son afectados por la desigualdad en algunos lugares de manera extrema, sostenida por un nuevo impulso a los valores sociales individualistas que promueven romper la relación social y atacar con rudeza a quienes se opongan a las reglas de juego que pretenden imponer. En ese marco, la militarización en la región es creciente. Gran parte de las distintas sociedades en nuestro continente sufren múltiples violencias, desde el paramilitarismo y el narcotráfico hasta el racismo, las acciones coloniales y patriarcales. En muchos casos, las múltiples caras de la militarización en América Latina se entrelazan con proyectos extractivos, el control de los territorios y los desplazamientos forzados, entre otros. El descrédito a las instituciones públicas y democráticas sirven de plataforma que los militares emergen como alternativa de estabilidad, de la mano de las élites políticas que arrinconan y hasta eliminan a las políticas sociales. El entrevistado. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Feliz año. Qué gusto recibirte. Muy bien, Alejandra. Igual muy feliz año para ustedes y muchas gracias por la invitación. ¿Crees en el continente la militarización social de manera independiente al signo político de cada nación? En un mundo, David, con varios conflictos en marcha y grandes transformaciones que impactan en la vida política, social y económica de los distintos países. En alguna oportunidad, David, hemos hablado aquí en Telescopio sobre quiénes controlan las estructuras de la economía criminal en América Latina. Estamos hablando de un proceso que lleva varias décadas, pero ¿cuál es la situación actual de la militarización en el continente y cómo está impactando en nuestras vidas? Sí, mira, efectivamente ya hemos conversado sobre esos temas y nada más para, digamos, hacer una distinción, al menos analítica, de la situación. Hay, desde luego, una militarización que proviene, digamos, de las políticas públicas enfocadas en, con comillas, la seguridad pública o ciudadana, que estamos, digamos, asistiendo a un momento en el que cada vez tienen mayor participación tanto las Fuerzas Armadas como las policías militarizadas en el continente. Hay ejemplos regionales como Colombia, Brasil, México, el Triángulo Norte de Centroamérica y ahora, de manera muy dramática, Ecuador, en el que podemos observar esta presencia cada vez mayor de Fuerzas Armadas y policías militarizadas en la vida cotidiana de nuestras poblaciones. Y también tenemos ejemplos que ahí, si México, digamos, sería uno de los más claros en los que también esta militarización referida a las políticas públicas está vinculada con, para el caso de México, los megaproyectos de infraestructura en el sureste del país, pero también en la participación cada vez mayor de Fuerzas Armadas en tareas civiles o en la vida civil, inclusive gestionando los propios proyectos de gobierno, haciendo un sufructo de estos megaproyectos. Entonces, esto implica no solamente la presencia permanente de Fuerzas Armadas y policías militarizadas en, digamos, en el espacio público, sino también su involucramiento cada vez mayor por la vida civil de distintas maneras. Esa sería como una de las maneras de entender o entrar al tema de la militarización. Y la otra que ya hemos hablado a profundidad en otros momentos es esta que, para estos mismos países que mencionábamos en especial, tiene que ver con la presencia de las estructuras de la economía criminal y sus brazos armados también en la vida social, ¿no? En los barrios, en los territorios, en las veredas, en los que también reclutan población, establecen formas de control sobre los territorios, expolian a estas mismas poblaciones, y también, pues, tienen un, digamos, algo que compartirían estas dos esferas, pues es el autoritarismo, una relación, digamos, autoritaria con la población, vertical, de toma de decisiones. Y, bueno, esto que, en última instancia, digamos, yo siempre lo pienso de esa manera, pues quien está, digamos, sometido a un entrenamiento militar o tiene una cierta lógica militar, pues no es alguien que esté dispuesto a dialogar o a negociar. O sea, hay jerarquías, hay, esto que digo, son estructuras verticales, autoritarias, y esto, pues, va teniendo efectos de manera complementaria en las sociedades, ¿no? Destacabas a Ecuador al comienzo de la entrevista. ¿Cómo ves la situación que está ocurriendo en el país? Mira, a mí me parece muy preocupante porque, digamos, que este recorrido que habíamos tenido en Colombia, en México, en Brasil, en el Triángulo Norte de Centroamérica, y de alguna manera son fenómenos muy complejos en Venezuela, por ejemplo, ahora vemos que se están expandiendo. Eso es como un afianzamiento de esta misma lógica. Entonces, por un lado, lo que tenemos es una situación de violencia, digamos, cuando se establecen estas valoraciones en términos de las tasas de asesinato, o sea, pensando que la violencia no se restringe desde luego a los asesinatos, pero que es un indicador fundamental. Y en este momento, un país como Ecuador, que yo tengo el gusto de conocer y que siempre me pareció bastante apacible, pues tiene unas tasas de homicidio muy altas, ¿no? Hacia la semana, bueno, a principios de enero, tenía 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto, bueno, recordemos que la POMSA establece, la Organización Mundial de la Salud, que por encima de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes esto ya es un problema demasiado grave, ¿no? Digamos, solo para tener una referencia, en el momento de mayor violencia en Medellín, en 1991, tuviera una tasa de asesinatos de 395 personas. Digo, por supuesto, es mucho mayor en este contexto en el que había la guerra declarada entre el cárcel de Medellín y el gobierno colombiano. Entonces, por un lado, estamos viendo ese nivel de violencia en una sociedad como la ecuatoriana, que, insisto, no había estado asociada con estos fenómenos de violencia y que, además, estos procesos ocurren de manera muy veloza. Es decir, nosotros mismos lo hemos vivido en México, ¿no? En cuestión de algunos años, toda esta violencia se va, de alguna manera, normalizando y nos acostumbramos a convivir con este tipo de eventos, ¿no? Con las ejecuciones. Bueno, en el caso de Colombia, México y Brasil, los desmembramientos de personas en el espacio público y demás. Y, digamos, ese es uno de los elementos, pero también el tratamiento que se le está dando en el caso de Ecuador, pues tiene que ver un poco con establecer, pues, esta definición de amenazas sociales o de enemigos sociales que está recayendo en los mismos sectores vulnerables de todos los otros países. Es decir, la gente joven, especialmente varones, y con cierto fenotipo o se les estigmatiza por ciertas características físicas o de vestuario o de hábitos. Y entonces, muchas de esas violencias se está, digamos, dirigiendo contra esos sectores. Eso, por un lado, ¿no? Y ahora me enfoco en el otro elemento que me parece muy grave, que es esta resolución del actual presidente de, digamos, profundizar algunas cosas que ya se habían anunciado durante el gobierno de Lazo. Y es este tratamiento, que, bueno, ya lo hemos conversado en unos momentos, securitario. O sea, tratar un orden de asunto público interno como si fuera bélico o militar. Y entonces declarar este estado de conflicto armado interno que, pues, digamos, pone a Ecuador en el redil en el que ya hemos estado, insisto, en los otros países, ¿no? En Colombia, Brasil, México y el Cángulo Norte. Y entonces, insisto, es un afianzamiento de esta política que no ha funcionado en ninguno de los otros países. Y que, bueno, por mencionar esto que se ha aludido a la... Que se está perfilando una suerte de plan Ecuador haciendo alusión al plan Colombia. Siempre partiendo de que, pues, no fue en absoluto un modelo exitoso ni de la erradicación de cultivos, ni de la producción de estupefacientes. Y que, al contrario, pues, se ha saldado con muchísima violencia dentro de estos países, ¿no? Bueno, ahora me refiero a Puebloca, pero también en México hemos tenido un recorrido parecido, ¿no? Entonces, esto me parece llamativo. Y ya nada más para cerrar con esta pregunta, Alejandra, mencionar que también resulta demasiado... O sea, es de escándalo, pues, la... O sea, lo que ha permitido en términos de la penetración por parte de Estados Unidos y en particular del Comando Sur en la problemática. O sea, esto de la línea de denuncias anónimas por terrorismo o conductas sospechosas que está siendo financiada por el Comando Sur, la línea 131, pues me parece algo absolutamente sandaloso en términos de la... Pues el involucramiento a la política interna de un país como Ecuador, ¿no? David, siguiendo un poco la línea de lo que venías reflexionando y analizando, gran parte de las distintas sociedades de nuestra región están atravesadas por múltiples violencias, desde el paramilitarismo, el narcotráfico, las Fuerzas Armadas y las policiales, hasta el racismo, las acciones coloniales y patriarcales, entre otras. Teniendo en cuenta lo que mencionaba sobre la mayor participación de las Fuerzas Armadas en distintos países de la región, ¿Ha dado esta creciente militarización del continente solución a estos temas? No, todo lo contrario. Digamos, también partiendo un poco de lo que tú me estás planteando y un poco lo que yo he podido explorar en la región, pues algo que caracteriza a la actuación de estas fuerzas es justamente cuando se hace esa amenaza, esa definición de amenazas o de enemigos sociales, que generalmente están vinculados, insisto, con los sectores más vulnerables que por el recorrido histórico de la región, pues en muchos casos también son los sectores o afrodescendientes, o en el caso tanto de Ecuador, por ejemplo, como México, población, digamos, mestiza o inclusive indígena, que son como los principales objetivos de estas políticas, porque también en algunos casos pues son, digamos, son los sectores poblacionales que en ciertos casos suelen ser reclutados por este tipo de grupos, o sea, en un contexto de muchísima exclusión social como la que vivimos en el continente. Y respecto al tema de la violencia de género o las violencias patriarcales, pues esto también tiene un lugar preponderante por varias razones, digamos, para pensarlo en términos de lo que hemos observado en el Triángulo Norte, en México, pues porque en su proceso de diversificación, por ejemplo, de estas estructuras de la economía criminal, pues han estado incorporando, digamos, el tráfico de personas con objetivos de explotación sexual y demás, pero además, en general, estas fuerzas armadas, estas policías, digamos, han sido señaladas en repetidas ocasiones por cometer distintos abusos, inclusive abusos y tortura sexual sobre mujeres en la región. O sea, hay muchísimos casos, por ejemplo, de las mujeres que por alguna razón terminan también involucradas en estas estructuras de la economía criminal, pues cuando son apresadas o mismo en el proceso de detención, pues sufren este tipo de violencias, ¿no? Y en términos generales, o sea, tanto la noción de seguridad hegemónica como el comportamiento de estas fuerzas armadas, pues es muy patriarcal, o sea, muy de, digamos, controlar los cuerpos de las mujeres, pero también, pues esto que han justamente planteado muchas feministas, de que, pues uno de los primeros territorios, digamos, ocupación de guerra, pues es el de las mujeres, ¿no? El cuerpo de las mujeres. David, la militarización no implica de manera aislada la expansión del papel de las fuerzas armadas, sino que se trata de un fenómeno más complejo que poco a poco vamos desentrañando. ¿Cuánto destina la región a sus fuerzas armadas? Mira, hay una tendencia que hemos observado ya desde hace varios años y que, digamos, observamos que hay, digamos, una distribución, por supuesto, asimétrica de estos recursos, digamos, en los cinco primeros lugares tenemos siempre Brasil, digamos, es el país que más presupuesto destina a este tipo de tareas. O sea, solo para mencionar los datos de 2022, que son, digamos, los más cercanos que tenemos disponibles, pues habían destinado casi 23 mil millones de dólares para el gasto en defensa, lo cual representa el 1.21% de su producto interno bruto. y en esa tendencia le han seguido de manera constante Colombia y México. En el caso de Colombia destinan un poco más del porcentaje del PIB a este tipo de tareas y algo destacado en el caso de México es que ha sido un incremento sostenido desde hace ya varios quinquenios inclusive, ¿no? Y después, bueno, aparecen otros países siguiendo este orden, después seguiría Chile, Argentina, Perú, Ecuador y, digamos, en el caso de Venezuela no hay información disponible en estos informes que solemos consultar, Military Balance, el mismo los indicadores de CIPRI, pero, bueno, presumiblemente también estaría, digamos, en este conjunto de países, ¿no? Entonces, no hay, digamos, ninguno de los países que destine, digamos, el 2% de su producto interno bruto a este tipo de tareas, pero, bueno, sí hay, digamos, un incremento o más bien esta es la tendencia, ¿no? Estos países que son los que concentran la mayor cantidad de recursos para estas funciones y después, bueno, los que van, de acuerdo también a distintas coyunturas, pues, haciendo incrementos, por ejemplo, ahora justo con Ecuador, pues, se habla de que sí habrá, digamos, algún tipo de inversión por parte, o bueno, de apoyo de Estados Unidos para este tipo de tareas, esto por supuesto habrá que considerarlo por fuera del presupuesto que cada país destina a seguridad, ¿no? David, ¿y por qué países que no tienen un conflicto armado priorizan muchas veces en sus presupuestos el dinero destinado a sus fuerzas armadas? Pues, mira, es parte de la, de esta trayectoria como mucho más amplia que tenemos en la región, más o menos desde la década de los años 80, en la que este problema de la denominada seguridad pública o ciudadana se posicionó como la de mayor trascendencia en términos sociales, dejando por fuera otras como la pobreza o la inserción laboral o demás, y estos, estos discursos, estas narrativas que han sido también muy acompañadas tanto por los medios de comunidades, o sea, diríamos como los oligopolios que hay en cada país de la, de la región mediáticos, y por supuesto, cuando fueron incorporadas a las plataformas políticas de los partidos, es algo que es muy notorio en el mundo entero, pero en América Latina lo hemos observado también, es que estos discursos, digamos, ya son transversales independientemente de que se trate de partidos entre comillas de izquierda o de derecha o gobiernos progresistas, todos los gobiernos más o menos han seguido este mismo repertorio de políticas coercitivas, por supuesto, hay momentos en los que esto se enfatiza, por supuesto, está Bukele, está ahora el gobierno de Ecuador, que pues apelan un poco a estas ideas mucho más reaccionarias de la tolerancia cero al delito o al crimen, ¿no? Entonces, esos discursos han ido, digamos, permitiendo que en términos sociales por supuesto prolifere el temor, el miedo, en algunos casos, digamos, totalmente injustificado, ¿no? Ya creo que alguna vez hemos hablado, el caso de Uruguay, de Chile, inclusive de Argentina, o sea, por supuesto, todo esto es dinámico y va cambiando en los que pues no corresponde el miedo que tiene la población con esa demanda de la profesión de las policías, de la instalación de cámaras de vigilancia, inclusive ha ocurrido esto de la reducción de la imputabilidad penal, o sea, de la edad para imputabilidad penal, y hay contextos donde se ha habido, digamos, una violencia desbocada como México, Colombia, en los que pues también estos discursos han, digamos, se han ido haciendo mucho más fuertes y que han tenido pues una gran repercusión social, o sea, eso también lo hemos planteado en otros momentos, ha sido un poco el huevo de la serpiente en la región, o sea, esta tendencia social a apoyar estas políticas de mano dura, de conservadurismo político, social, y de estigmatización de sectores sociales que han, digamos, ya en términos de esas trayectorias más amplias, pues han tendido a justificar la violencia sobre estos mismos sectores, ¿no? populares, de gente joven, incluso cuando se han acoñado estas ideas de que si en un barrio de México, Colombia o Brasil matan a un adolescente, pues seguramente en algo estaba metido, ¿no? O sea, cómo se justifican estas muertes, ¿no? Entonces esto se ha ido incrementando y bueno, eso tiene muchas expresiones en el caso de Argentina, me imagino que también en Uruguay eso que se le llama el gatillo fácil o la aportación de rostro o demás, ¿no? ¿Y cuánto cambia la percepción que tienen las distintas poblaciones sobre la militarización en sus países? Pensando un poco, David, en lo que estamos viendo en la actualidad en la región, ¿no? Donde por un lado hay quienes la quieren y la piden a gritos, cuando pasa algo, recién decías, ¿no? Muere un joven y bueno, algo habrá hecho, es lo que muchos piensan, y por el otro, quienes se oponen y resisten su avance. Pues mira, en ese sentido, por supuesto que ha habido muchísimos esfuerzos a lo largo del tiempo en la región, por ejemplo, inclusive de estar en contra del servicio militar y demás en varios lugares, en el caso de México, que pues es el que, por supuesto yo, me ha tocado estar más presente, inclusive en muchos casos denunciando estas colusiones que también, por supuesto, existe, al inicio del ensayo diciendo que podemos distinguir entre la militarización que proviene de las políticas públicas sobre las fuerzas armadas y las políticas militarizadas y la de las estructuras de la economía criminal, tampoco podemos poner de vista que en muchos casos hay colusiones entre estas estructuras, entre estas dos esferas. En México esto ha sido muy patente y bueno, por supuesto, quizá, digamos, la desaparición de los 43 normalistas de la donaldía y de Sinapa es uno de los ejemplos más claros, aunque no es el, desde luego, el único. Y entonces, digamos que también algo que se ha denunciado pues es esa, esas complicidades, esa implicación de funciones y que por supuesto también ahora la observamos en Ecuador, pero también en el caso de Brasil con las milicias y el gobierno Bolsonaro, bueno, en Colombia ni se diga, ¿no? Es algo histórico. Y entonces, digamos que ha habido estas respuestas sociales, pero que bueno, han, digamos, tenido que actuar en condiciones muy adversas, no solo por la, el dominio que tiene estas narrativas securitarias, podríamos llamar, sino también porque no es solamente denunciar la militarización de la, de las políticas de los estados, sino también de estos otros grupos y su, y su implicación. Entonces, si tuviéramos que hacer un balance, Alejandra, yo creo que han sido esfuerzos muy valiosos, pero insisto, en condiciones muy adversas, y también ha habido en muchos casos la apuesta por parte de los gobiernos en esta afirmación que les permite, no solamente electoralmente, sino de sus propios gobiernos, de la importancia de la presencia de las Fuerzas Armadas en el espacio público, ¿no? Insisto, acá en México ahora el proceso ha sido muy claro, porque venimos de muchos años de violaciones de derechos humanos por parte de Fuerzas Armadas y las policías, y durante todos estos últimos cinco o seis años a las Fuerzas Armadas se les ha colocado como, pues, las que no solamente están, digamos, combatiendo a estas estructuras de la economía criminal, sino participando en la obra civil, por ejemplo, en muchos países de América Latina, las Fuerzas Armadas pues fueron las encargadas de los operativos para la vacunación de la población durante la pandemia o incluso del resguardo de la cuarentena, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese sería un poco mi balance, o sea, yo podría rescatar muchos ejemplos, pero son acotados a lo local, o sea, aquí también sigue funcionando este principio de que la población de alguna manera no es consciente de lo que implica esa militarización hasta que le toca, o sea, hasta que le toca pues algún abuso de autoridad, una desaparición forzada que han pasado muchísimas, ya han, por supuesto, mencionado asesinatos que han cometido pues en los propios retenes, en los propios operativos, cosas totalmente injustificadas. Entonces, ha sido muy, muy, asimétrica también esa disputa, pero yo creo que es fundamental porque si permitimos que se instale aún más esa militarización, pues después esto acompañará, digamos, también las medidas que se puedan tomar en términos económicos porque también lo estamos viendo en la Argentina ahora con mi ley, ¿no? Pues ahí se viene, digamos, una represión desbocada sobre la población y si no denunciamos todo eso, pues puede ser, como haya ocurrido, tierra arrasada en muchos casos. América Latina y el Caribe están afectados por la desigualdad en algunos lugares de manera extrema con un nuevo impulso a los valores sociales individualistas, promotores en romper la relación social, mencionabas Argentina. ¿Cómo está afectando todo esto al continente y cómo se enlaza con la militarización de la región? Pues, mira, lo de Argentina como ha ocurrido en otros lugares es, digamos, el resultado de, digamos, si queremos poner como fecha de inicio el neoliberalismo con el golpe militar a Salvador Allende de la Unión Popular por 50 años, 50 años de estas narrativas que justamente apelan al individualismo, al consumo, al sálvese quien pueda y de manera más reciente yo agregaría a que se ha instalado también la idea de que el abuso es algo que se puede tolerar socialmente, o sea, no la empatía, no la solidaridad, sino el abuso de autoridad, el abuso de poder y esto es algo que, bueno, en términos sociales se instala a partir de los contenidos culturales que van siendo dominantes. Entonces, el panorama es muy oscuro porque algo que nos ha permitido ver el caso argentino y eso, por supuesto, también implica reconocer las falencias de los llamados gobiernos progresistas es que hay todo un apoyo social a este tipo de narrativas. Digo narrativas porque vamos a ver qué pasa cuando se profundiza en estas políticas que han sido anunciadas en el caso de Argentina, pero digamos que en todo el proceso previo hubo un apoyo, a mí eso fue algo que también me resultó muy perturbador, este apoyo, por ejemplo, de los deliveries o estas aplicaciones totalmente de gente joven muy precarizada, ese respaldo a la narrativa de mi ley, ¿no? O sea, después sí, vamos a ver cómo funciona, pero esto es, insisto, un efecto del neoliberalismo en el largo plazo y también señala las grandes derrotas de estos llamados gobiernos progresistas, ¿no? David Barrios, analista mexicano, doctor en estudios latinoamericanos, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, muchas gracias por estos minutos con telescopio. No, muchas gracias a ustedes, Alejandra, y bueno, espero que sigamos por acá dialogando y discutiendo y discutiendo sobre esos temas que me parece muy acertado que ustedes constantemente estén poniendo en la opinión pública. Muchas gracias. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes. Muy bien, Alejandra, interesante realmente la entrevista que hemos compartido esta mañana. Más de uno está poniendo las barbas en remojo, Martín. Pero antes de ir al próximo bloque, ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio. Todas las caras de la noticia en telescopio. También esta militarización referida a las políticas públicas está vinculada con, para el caso de México, los megaproyectos de infraestructura en el sureste del país, pero también en la participación cada vez mayor de fuerzas armadas en tareas civiles o en la vida civil, inclusive gestionando los propios proyectos de gobierno, haciendo un sufructo de estos megaproyectos. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.